La colocación de un esfínter urinario artificial es un dispositivo que se implanta en un paciente que presenta incontinencia urinaria, la salida involuntaria de orina. Hola, yo me llamo Damián López Alvarado, soy cirujano-urólogo con especialidad en cirugía reconstructiva, urológica y cirugía transgénero. La colocación de un esfínter urinario artificial, esto normalmente se genera como consecuencia de tratamientos generalmente por cáncer de próstata, prostatectomías radicales o cirugía de hiperplasia prostática. El esfínter se coloca por vía perimial, una incisión por debajo del escroto, el procedimiento dura aproximadamente una hora, hora y media. Posterior a la colocación del dispositivo, el paciente va a permanecer incontinente durante seis semanas, tiempo en el cual se desinflama la herida y a partir de la sexta semana el esfínter se activa en consultorio, se entrena al paciente para que pueda controlar el dispositivo y tenga continencia completa. Posterior a las seis semanas pueden hacer su vida completamente normal. El objetivo de esta cirugía es mejorar la calidad de vida de los pacientes para que vuelvan a tener una continencia normal y puedan orinar de forma normal. ¡Gracias! ¡Gracias!